Buenos días, Saúl. Buenos días. Momentazo, ¿cómo lo vivís? Que parece que os brillan a todos los ojos, ¿no? De lo que pasa día tras día en Ponte Castro, encima los resultados nos acompañan. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, pues sí que es verdad que ver entrenar al equipo día a día es una satisfacción enorme. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, es un momento bueno porque estamos sacando los puntos, pero no nos podemos distraer de lo más cercano que es el entrenamiento de esta tarde sin pensar en nada más y en consecuencia con el partido del domingo que es el más cercano y el que tenemos que ganar. Y dentro de los proyectos que hay en equipos de Madrid que tú también conoces como Sanse, como ahora el Inter, ¿en qué lugar pondrías al proyecto del Inter y qué equipo esperáis allí? Bueno, el Inter es un equipo que ha extendido esta temporada. Creo que ha firmado jugadores contrastados en la categoría, que está haciendo las cosas bien, que tiene detrás un proyecto importante como es la Universidad de allí de Bodilla. Y bueno, pues va a ser un partido muy difícil, muy difícil porque es un equipo muy trabajado. Personalmente conozco al entrenador y sé cómo trabajan los equipos. Y bueno, pues seguro que va a ser muy complicado, pero nosotros tenemos que ir allí a ganar porque lo necesitábamos para estar donde queremos. Sí, bueno, al final el escenario es diferente. Entonces, bueno, pues a lo mejor no se puede plasmar el mismo juego que en el partido de ida. Pero bueno, nosotros afrontamos el partido con muchas ganas. Tenemos que seguir la dinámica en la que estamos para recortar los máximos puntos posibles a los que están ahí arriba y bueno, pues intentar sacar el resultado que tanto necesitamos. ¿Conoces ese campo? Sí, sí se lo conoce. ¿Es particular o es uno más o destaca por algo? Es un campo de ECEP sintético parecido al del Navacarnero, al de Las Palmas, un campo sintético en el que, bueno, pues por diferentes cuestiones al final no bota igual que en el Reino o en el Puente de Castro, que es donde estamos acostumbrados, pero que nos vamos a acostumbrar rápidamente porque ya hemos demostrado que podemos jugar en esos campos y que podemos dar la playa. ¿Os obliga a cambiar el chip del día a día? Me refiero a jugar un domingo en casa, hacerlo en esa superficie del día a día. ¿Cambiáis algo o vais siempre en la misma diaria? No, nuestro chip es siempre el mismo, ir a ganar en casa, fuera de casa, con el equipo que sea. Saúl, ¿cómo lleváis los laterales cuando, por ejemplo, hay un esquema como el del otro día, que no se juega con extremos puros, con mucha gente en el centro del campo, os obliga a hacer un doble esfuerzo en ataque, en defensa? Tanto Javi Jiménez en este caso como tú, ¿estáis cómodos en esa situación? Sí, bueno, yo ya he jugado en varias circunstancias así. Sin una ayuda en banda real, es un sistema que conozco, que he practicado y bueno, pues nos amoldamos a lo que el míster quiere para cada partido. En estos últimos partidos se está apostando por ese sistema. Bueno, pues si sigue así, pues seguiremos actuando, intentando ayudar al equipo lo máximo posible y si cambia el sistema con un compañero en banda, pues también me ha acopido bien. No creo que haya mucha diferencia. Al final, los jugadores que están jugando en esa posición lo pueden hacer bien. Bueno, pues al final, la diferencia es el resultado. También las dinámicas, a veces, bueno, hacen las cosas bien y por un minuto, por una falta de concentración en un momento puntual, pues se te va el partido. Es cierto que en los últimos partidos hemos corregido esa faceta, hemos estado entrenando muchísimos aspectos defensivos que nos estaban costando, como la estrategia, córner, faltas laterales y demás. Creo que hoy estamos siendo un equipo muy solubilante en ese aspecto y bueno, pues contentos porque lo que más contento nos tiene que poner es que los errores que anteriormente teníamos, como el día del Castilla, que se nos va el partido en cuatro minutos, pues en estos últimos partidos hemos dado la cara y hemos corregido esas acciones. ¿Os conviene ese puesto agazapado que parece que tiene la cultural ahora, que está ahí a la sombra de los primeros puestos? ¿Es mejor estar ahora así y no ir ahora de a pecho descubierto, defender un liderato durante muchas jornadas? ¿Hay que sacar a la puerta positiva? Sí, bueno, al final, cuando hay que caber bien es al final de temporada. Ahora mismo estamos en los cuartos, no nos fijamos en dónde estamos ahora, nos tenemos que fijar en dónde vamos a estar y dónde queremos estar. Como he dicho antes, al final lo que más tranquilo me deja es cómo está trabajando el equipo, que es una auténtica locura. Desde lunes a domingo se le trabaja de una manera bestial y bueno, eso es lo que nos tiene que dejar tranquilos para conseguir el objetivo final. Ahora mismo estamos en los cuartos, pero bueno, no es una posición que nos tenga ni que incomodar, ni que venir bien ni mal. Es la posición en la que estamos ahora, pero sí el trabajo es lo que nos va a decir en qué puesto vamos a estar. ¿Insistís tanto en lo del día a día? Porque tú, por ejemplo, nunca habías visto entrenar un equipo así, porque no se entrenaba así en la primera parte de la temporada. ¿Por qué es tan llamativo lo que pasa en Puente Castro? Bueno, pues porque tenemos 22 jugadores que podían ser titulares aquí y en cualquier equipo de segunda B. Eso, pues, 7-7-0 nunca lo he tenido en otros equipos y esos 22 jugadores están comprometidos en el objetivo grupal. Al final eso es lo más importante. Se ha entrenado con muchísima intensidad y por eso es la diferencia, ¿no? ¿Soy de mirar una vez hayamos ganado nosotros? Si hemos ganado nosotros sí que miro. Si no hemos ganado o no hemos sacado el resultado que debemos nosotros, al final mirar lo de los demás no importa porque no tiene ningún sentido. Al final cuando tú haces tu trabajo bien, los demás te tienen que dar igual. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay partidos complicados, pero como aquí al final de temporada todos los partidos son complicados, todos los rivales te ponen en problemas, todos los rivales te pueden ganar y, bueno, pues esta semana va a ser una más que nosotros lo que nos tenemos que fijar es en ganar nosotros y luego si pinchan los dos de arriba, pues bienvenido sea. ¿Os habéis colado ahí en el poderío madrileño? ¿Te sorprende ver a todos los equipos de tu tierra? ¿Son cuatro en los cinco primeros puestos aún? No, no me sorprende, no me sorprende en absoluto. De hecho, bueno, hubiera apostado al principio de temporada porque iban a estar arriba. Son equipos que ya llevan una dinámica muy positiva, con una filosofía ya de varios años, con un núcleo de jugadores bastante grande y, bueno, en caso de filiales que están ahí arriba como el Atleti B, Castilla, al final son jugadores con muchísima calidad y no me sorprende en absoluto. ¿Y a quién ves hasta el final o les ves a todos hasta el final ahí o intuyes que alguno puede pinchar por el camino? Bueno, pues ahora mismo los que estamos, pues por los que estamos. No sé, al final es que vaticinar algún resultado final en esta liga y más en este grupo es que es súper complicado. Yo lo único que sé es que nosotros tenemos que estar ahí arriba y los demás, pues bueno, pues que se metan los que mejor lo hagan y porque se lo merecerán. Y en cuanto a ti y tu balance hasta la fecha, ¿esperabas de verdad que te fuera tan bien como te está yendo? Pues si te soy sincero, no. No esperaba que, bueno, que a estas alturas haya completado tantos partidos como llevo completados, con la confianza que he tenido tanto de Víctor como en este caso con Aira. Y la verdad que, bueno, que estoy muy ilusionado por lo que he hecho, pero sobre todo por lo que tengo que hacer todavía, que es ayudar más al grupo a conseguir el objetivo. Estoy muy contento de cómo está yendo la temporada, pero tampoco me puedo confirmar con lo que he hecho, porque al final en el fútbol no vale lo que has hecho y sí lo que estás haciendo en el día a día. Entonces, bueno. ¿Y el Saúl que llegó al que ahora brilla, en qué ha cambiado? Futbolísticamente llegabas a un gran equipo, a tu gran oportunidad en la categoría. ¿El salto futbolístico personal cuál ha sido? Bueno, pues quizás al final estar en un equipo como el Sanse, que tiene objetivos en principio más minoritarios, pues te hace a lo mejor, bueno, pues aquí cuando llegue siempre la exigencia es máxima, tanto el entrenador actual como el anterior me han exigido muchísimo. Me he metido en la cabeza ser profesional de verdad, tener una vida profesional. Yo antes tenía que trabajar por las mañanas internas, por las tardes. Ahora, bueno, pues me dedico más al fútbol y estoy en mi entera de disposición para la cultura. Quizás ese ímpetu y esa ilusión, pues bueno, me está haciendo hace la temporada que llevo, pero que me queda mucho por hacer todavía. Hay muchos pesos pesados en el banquillo ahora mismo, si es una oportunidad. Uno te afecta a ti, que es el lateral derecho, como Borja. ¿Está siendo justo el míster? ¿Destacáis la palabra justicia en todo lo que está haciendo José Manuel? El míster ponga de verdad, que ponga quien ponga va a ser justo, porque todos se merecen jugar, todos se merecen su oportunidad. Y bueno, en ese sentido, el míster pone en cada partido a los que creen que pueden ayudar más al equipo. Sí que es verdad que se quede quien se quede en el banquillo, se quede quien se quede fuera, en la grada o sin disputar tal minuto, al final son gente importante que puede ser importante en cualquier equipo de la categoría. Una lesión, una sanción, no os puede dejar fuera. Y tú estás al límite. ¿Estás teniendo especial cuidado con no ver la quinta? No, no, no. La verdad que no, que no lo pienso. El año pasado, por ejemplo, estuve en Sanse también en esa situación y estuve diez jornadas con cuatro tarjetas. Tampoco es una cosa que me incomode cuando tenga que sacármela, pues me la sacaré. Si me tengo que sacar una tarjeta por evitar un gol, pues me la sacaré encantado. Por último apunte del rival, sin Rubén Ramos le ha cambiado mucho la vida ofensiva al Inter, es menos peligroso que parecía un jugador que marcaba diferencias. Sí, es cierto que, bueno, además el año pasado coincidí con él. Es un jugador, era un jugador diferencial para el club, pero bueno, creo que tiene otros jugadores como Ferpina o Tamayo o Rafa Mella que pueden complicarte la vida si no estás atento. Y bueno, creo que al final sí que es verdad que era su jugador más diferencial para mi opinión, pero bueno, al final tiene otros que también están dando la cara. Es un equipo que juega abierto, que le gusta atacar. A pesar del escenario, nos viene bien. Sí, bueno, al final todos los equipos nos tienen que venir bien, independientemente de cómo jueguen ellos, nos tienen que venir bien porque tenemos que salir a ganar a todos. Pero sí que es un equipo que intenta jugar, que intenta tener el balón y que tiene peligro en sus acciones ofensivas.